Ocoyoacac, México, cinco bolsas de color negro repletas de presunta marihuana, fueron abandonadas a la orilla de la carretera México-Toluca. Una vez que descubrieron que se trataba de droga, autoridades policíacas acordonaron la zona y con el apoyo de autoridades federales procedieron a su retiro. El hallazgo lo realizaron vecinos de la zona, quienes al ver las bolsas color negro a orillas de la carretera en mención, precisamente frente al restaurante El Herradero, en el paraje El Portezuelo, lo reportaron. A las autoridades policíacas, te puede interesar, así es la lujosa vida del nieto de Fidel Castro y los demás cubanos. Al lugar acudieron varias unidades de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, SSM, quienes confirmaron el reporte y procedieron a acordonar la zona, hasta la llegada de las autoridades ministeriales federales. Una vez que arribó el agente del Ministerio Público del Fuero Federal, se procedió a abrir las cinco bolsas de color negro y se confirmó que, efectivamente en su interior se localizaban varios paquetes con hierba con características similares a la marihuana. ¿Te puede interesarte? Explicamos la crisis de combustible que enfrenta MLO a solo cinco días de 2019 los paquetes, de acuerdo a datos obtenidos. Por este medio informativo, hicieron un peso aproximado de 300 kilos, por lo que la droga fue canalizada a las... ...instalaciones de la instancia federal respectiva con sede en la ciudad de Toluca. Ahí, se inició la carpeta de investigación. Correspondiente y a su vez comenzaron las indagatorias que podrían esclarecer este hallazgo. ¡Suscríbete al canal!